Vamos a ver un poco las guitarras. En este caso yo usé dos guitarras distintas. Usé una telecaster para hacer toda la parte de los sonidos clean y también agregué en el estribillo una guitarra distorsionada que la grabé con una Les Paul y las clean las grabé con una tele. La telecaster es un poco más chillona y además también veo que en el tema original están bastante apagadas las guitarras, está como bastante... con poco agudo. Los agudos no llegan... llegan a menos 25. No estoy seguro que ésta sea la guitarra principal, la que está a menos 20, pero sí los agudos en menos 25. Esa es la guitarra que está más o menos acá, en esta zona. Vamos a ver qué puedo hacer. Primero voy a editar las guitarras clean. Vamos a hacer un grupo para guitarras. Grupo Stereo Cleanse. Mandamos las dos guitarras acá. Y vamos a ver un poco. Ah, voy a mostrar un poco el BST que usé, que es el ML con impulsos de Greenback, de Celestion G12 Greenback, y es el Amped ML800 que emula un JCM820... creo que acá 2204, 2203, 2204, 2203. Vamos a ver un poco cómo manejamos la ecualización. Bastante apagadas las guitarras, pero vamos a ver más o menos con... Capaz que un poquito más... Capaz que un poquito más... Capaz. 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 Rever Cleans Reverclean Vamos a agregarle Vamos a agregarle Capaz que midió mucho Vamos a bajar a 70 Ok, ahí me gusta bastante Vamos a bajar a 70 Vamos a bajar a 70 Vamos a bajar a 70 Ok Vamos a ver la guitarra de la intro Y más o menos tendría que ser Una ecualización similar A la otra Entonces podría poner Duplicar pista Esto podría poner Clean single Porque es un solo canal Y mandar Esas dos guitarras que están acá Al canal Son todas estas Y lo mandamos al canal De las Clean single Vamos por ahí Entonces A ver como suena Esto lo voy a poner a menos 20 Seguro Seguro menos 20 A ver A ver No sé No sé si ponerle No estoy seguro Si ponerle algún Algún Rever O algo de eso No sé si ponerle algún 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 ¿Qué pasa? 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 Vamos a ponerle... ¿Qué pasa? 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 Con el mismo efecto acá. Esta la vamos a dejar como estaba a la derecha, esta también, pero vamos a chequear el efecto. ¿Qué pasa? 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 Me parece que hay más o menos, va bien las guitarras. ¡Gracias! Bueno, voy a intentar agregar las distorsionadas. ¡Gracias! 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 Vamos a ver, lo que hice fue cortarle un poco de agudos para que no queden tan brillantes. Esta quedó muy fuerte. Esta. ¡Gracias! Ok, vamos con el mismo proceso de Reverb. Capaz que con un poquito más de Reverb. ¡Gracias! 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 Bueno, me parece que hasta acá las guitarras están bien y lo que tendría que hacer después Bueno, retocar un poco y ver, digamos, fuera de vídeo, pulir algunos detalles, eso, pero bueno, hasta acá va. La próxima tendría que ir viendo los teclados, así que bueno, hasta acá por hoy.